Bueno, pues, la verdad es que para mí, ahora que me invitaron y que me platicaban un poco de lo que hacen, la verdad es que me parece un gran reto, preparé un tema que a mí me apasiona muchísimo y traté de darle un enfoque de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando me platicaron quiénes eran las personas con las que yo iba a trabajar el día de hoy, pues son personas que están buscando innovar, que están buscando estar adelante, un paso adelante de todas las personas, son personas que están tratando también, por supuesto, de ser muchísimo más profesionales, ¿no? Entonces, este tema de team building como tal es uno de los temas que creo que necesitamos más en estos procesos de innovación, en estos procesos de liderazgo, en estos procesos de crecimiento profesional y personal, porque creo que ahorita ya me entenderán un poco más, es lo que se necesita. Bueno, primero les voy a pedir una gran disculpa. Tuve que, en esta semana, que practicar un deporte extremo. Mi papá estuvo hospitalizado durante toda la semana y en el hospital te piden que te quedes 24 horas a cuidar a tu enfermo. El primer día mi papá estaba en una sala de urgencias, entonces me tuve que quedar en una banca fría, ahí sentada 24 horas, y entonces pues me dio una laringitis tremenda, entonces ando un poquito ronca, de repente con accesos de tops. Voy a silenciar mi micrófono cuando la tos sea fuerte para no lastimar sus oídos, pero bueno, estoy aquí con todo el entusiasmo del mundo. Y bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar con esta frase o esta analogía que me gustó muchísimo, en donde dice, no es la bala la que mata, ¿no? Si tú de pronto encontraras una bala y la pudieras analizar, pues la bala como tal, pues no te hace nada, ¿no? O sea, tú puedes tenerla aquí en tu mano y por mucho que te piques con ella, pues no pasa absolutamente nada. Realmente lo que mata de una bala es la velocidad a la que es disparada, ¿sí? Y entonces, esta frase me gustó muchísimo, o esta analogía, no por las balas, evidentemente, no por lo que causa, sino porque en este mundo que estamos viviendo el día de hoy, de pronto lo que mata es la velocidad a la que vivimos, a la que nos tenemos que ir adaptando a las cosas, esta capacidad que tenemos que tener de discernir entre tanta información, de elegir y hacer conciencia en tiempos muy cortos, acerca de qué es lo que más nos conviene para nosotros como personas y dentro de nuestros negocios. Entonces, pues algo que nosotros necesitamos es respuestas rápidas y sobre todo el tener una fuerza de equipo. ¿Por qué? Pues porque ahorita que Cinea, que me presentaba, pues evidentemente se escucha su acento venezolano, ¿no? Nosotros, el día de hoy, con lo que estamos viviendo, con todas estas innovaciones, con todas estas situaciones tecnológicas, pues el mundo se abre para que nosotros podamos trabajar, aprender y hacer equipo con personas de todos los lugares, de todas las disciplinas. Entonces, ese concepto el día de hoy ha cambiado mucho. ¿Por qué? Pues porque antes cuando nosotros pensábamos en equipo, pensábamos en una pequeño radio, ¿no?, de acción, en donde si nosotros controlábamos esas situaciones, podíamos llegar a ser exitosos. Pero el día de hoy sabemos que existe una famosa teoría de sistemas en donde todos estamos interconectados con todo y entonces el día de hoy toca dentro de mí este radio, este espacio donde yo trabajo, ampliarlo un poco más para poder estar mejor blindado, para poder estar mucho más listo, para poder parar esas balas que se presentan todos los días en mi parte personal y en mi parte profesional. Y entonces, bueno, pues me gustaría nada más rapidísimo, así como para poder arrancar con este tema, hablar acerca de qué significa ser líder, ¿no? Y líder como tal, y eso me gusta puntualizarlo mucho cuando hablo de la parte del liderazgo, y ahorita les voy a decir por qué, porque es una persona que es capaz de influir, motivar y hacer que todos los integrantes del equipo trabajen con entusiasmo, enfocados cada día en la consecución de logros y metas y objetivos. Es una persona capaz de influir y motivar. No es quien manda, no es quien grita, no es, ¿no? Porque de repente creemos que un líder es esa persona que tiene el permiso moral, de alguna manera por decirlo algo, de someter a los demás. El liderazgo es una habilidad, y es esa habilidad que a través de tus capacidades de escucha, tus capacidades verbales, tus capacidades de empatía, logres hacer vender a las personas tus ideas para que ellos de alguna forma se sientan motivados por esa idea y te acompañen a cumplir un objetivo. Entonces, necesitamos todos los días estar recordando que si tú quieres una relación a largo plazo con un equipo, necesitamos influir y motivar. No someter, no castigar, sino tratar de hacer que estas personas con ciertas características, como vemos, ahorita vamos a ver, logren seguirte tratando de llegar a ese objetivo que tú tienes, que se sientan igual de comprometidos que tú. Y la parte de la palabra líder, dice, proviene del inglés líder, ¿no? Que significa guía, ¿no? Y esta misma, dice que esta palabra está compuesta de dos vocablos, ¿no? Dice el ir, que significa dirigir, y el sufijo ir, que significa, perdón, ir, que significa el agente que hace o el que ejecuta. Y entonces, para que nos quede muchísimo más claro, una persona que es líder es aquel que, con su ejemplo, es aquel que, con sus acciones, logra influir y motivar. Porque de pronto, cuando nosotros estamos siendo exitosos o cuando nosotros tenemos una idea, o sea, de pronto creemos que el ser líder es ser una persona que tiene un control remoto aquí, y entonces yo le digo a la gente que llegue temprano, cuando yo no llego temprano, que innoven cuando ellos no están viendo en mí que soy una persona innovadora, que sean respetuosos y que traten a las personas con calidad humana, cuando yo no lo estoy haciendo. Entonces, esto refuerza más un poco lo que te digo. Para que nosotros podamos realmente manejar un equipo, necesitamos guiarlos con el hacer. Y eso te lo pongo también en la parte personal en la que tú vives, ¿no? Si tienes hijos o tienes personas que están compartiendo contigo un determinado espacio, generalmente ellos van a copiarte o van a referirse a las cosas o van a aprender de la manera en la que tú desempeñes el trabajo que estás haciendo. Ellos están viendo todo lo que tú haces, lo bueno y lo malo. Y entonces, ahí está el compromiso del líder, de ir moldeando una personalidad en donde vaya a poder influir, en donde vaya a poder hacer que las cosas sucedan a través de ese modelo que tú quieres ser. Si tienen algunos comentarios, preguntas, ustedes saben que lo pueden ir escribiendo en el chat, para que puedan ir de alguna manera ustedes haciendo alguna reflexión junto conmigo. ¿Y qué es el team building? ¿No? El team building, evidentemente, dentro de la parte de un equipo, ¿no? La palabra team building es la construcción de un equipo, ¿no? Como dice por aquí. Pero un equipo como tal son personas que van a trabajar juntas para lograr un objetivo. Y una cosa súper importante que no debemos olvidar es que todas esas personas van a tener conocimientos diferentes, habilidades diferentes y actitudes diferentes. Sí, perdón, que aquí anda otro enfermo al lado de mí que no controlo, perdón. Sí, y actitudes diferentes. Y esto es súper importante porque vuelvo a lo que les comentaba al principio. Cuando tú tienes un liderazgo, necesitas tener la apertura necesaria para entender que todas las personas son diferentes y están bien. Porque de repente, como líderes, para hacernos la tarea más fácil, creemos que las personas tienen que ser a mi imagen y semejanza. Y no, yo modelo ciertas cuestiones, ciertos comportamientos, ciertas actitudes en la gente con la que yo trabajo, pero ellos lo que van a hacer es tomarlo y adaptarlo a su propia personalidad, adaptarlo a los conocimientos y habilidades que tienen para poder hacer las cosas, discúlpenme, para poder hacer que las cosas puedan estar dentro del marco en donde todos nos respetemos y en donde todos vayamos juntos y a tiempo, pero con las características de cada uno de nosotros para que las cosas las podamos ir haciendo de una mejor manera. Y entonces, ya tengo mi equipo de personas diferentes. ¿Cuál es el reto? El construir un equipo en donde cada uno de nosotros necesite del otro para que en conjunto podamos ir llegando a ese objetivo que tenemos, con esas características. Pero una de las cuestiones que tiene que hacer el líder no es crear estrellitas, es hacer una conciencia en el grupo que el logro es de todos, que todos necesitamos de todos para poder hacer las cosas y poder llegar juntos y a tiempo, que esa es una de las cuestiones que tenemos que lograr. Y bueno, yo les decía al principio que antes la idea que nosotros teníamos para formar un equipo se basaba únicamente en la parte de este círculo rojo que se ve en la parte superior, que se llama empleados, ¿no? Y familia. Perdónenme. Y creíamos que cuando nosotros lográbamos de alguna manera formar un equipo con mis empleados, perdón, ya listo, perdón, con mis empleados y yo podía controlarlos, ya tenía de alguna manera un equipo formado. Y bueno, pues el día de hoy y en este avance que nosotros hemos tenido, ay, perdón, 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 en este avance que hemos tenido, ahora sí, lo que nosotros hemos visto es que el equipo tiene que estar formado por todos estos stakeholders o actores que están enlazados de alguna manera con mi negocio. Es que no logro que se pase la cosa, perdón. Y bueno, perdón, todos estos, una de las cuestiones que tenemos que tener como eje central, que es súper importante, es que en cada uno de los círculos con los que vamos nosotros a ser equipo, lo que siempre tiene que prevalecer es el sentido de justicia. Para que haya un equipo y para que haya armonía dentro de todos estos, algo que tiene que predominar y que nosotros como líderes tenemos que estar trabajando, siempre aquí en la cabeza es que tanto estoy aplicando este sentido de justicia para relacionarme, para ser equipo con cada uno de estos stakeholders o con cada uno de estos actores con los que de alguna manera u otra yo estoy vinculada. Y bueno, vamos a ir viendo uno por uno para que podamos ir teniendo un poquito más de idea de esta situación, ¿ok? Y bueno, como les decía, el número uno, el más importante, es que, bueno, que siempre ha sido y que dentro de una empresa o dentro de un negocio, aunque sea un negocio familiar, tiene que prevalecer, es este de la parte de los empleados, y le pongo una diagonal de familia, ahorita te voy a explicar. Y acuérdense de la palabra sentido de justicia, ¿no? Y entonces, para que yo pueda formar un buen equipo, construir un equipo que sea fuerte y que sea duradero a largo plazo, uno, cosas que yo tengo que reflexionar es, ¿qué les estoy enseñando? ¿Sí? Porque a través de lo que yo le puedo enseñar a un colaborador, lo que le voy a estar dando es poder de decisión, poder de acción. Muchas veces, nosotros como empresarios o como emprendedores o como líderes, uno de los errores más comunes que tenemos es que, dentro de nuestra prisa, de repente decidimos que necesitamos a alguien, ¿no? Y entonces decimos, a ver, voy a contratar a esta persona. Pero como estoy tan ocupado, nada más le doy instrucciones así como de, limpia esto, haz el otro, manda esto, y le voy dando instrucciones de manera aislada a esta persona que lo que hace, de alguna manera, es reaccionar. Pero no entiende ni la filosofía de mi negocio, insisto, pueden ser hasta tus propios familiares, ¿eh? Ni entiende cuáles son las cosas importantes para mí que quiero que prevalezcan en mi negocio, ni entiende realmente cuál es su función y su lugar dentro del negocio. Ni entiende qué es el valor que él tiene para ti, esa persona. Y entonces, cuando nosotros no logramos enseñarle a esta persona, oye, mira, este negocio está fundado por esto, la misión que tengo es este, eres importante por esto, estas son las tres cosas que me gustaría que tú transmitieras para adentro y para afuera del negocio porque son importantes. Y entonces, cuando yo tengo esa capacidad de enseñarle a estas personas estos elementos, ellos se sienten identificados. Y entonces, eso genera un arraigo, genera lealtad, y genera realmente que podamos ir construyendo una relación a largo plazo porque se sienten pertenecientes. Y yo, cuando algo me pertenece, no, mi celular me pertenece, lo cuido. Trato de que le vaya bien, trato de que no le pase nada. Y entonces, acuérdense que estamos hablando del sentido de justicia, que eso es lo que realmente merece una persona que trabaja contigo. Y entonces, con una persona así, por supuesto que puedo hacer equipo. Sí, porque muchas veces a mí me ha pasado, yo soy coach, ya lo leyeron por ahí en mi reseña, me pasa mucho que de repente, no, 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 es que me salen malísimos los colaboradores. Y entonces, ahí yo pregunto, a ver, espérame, ¿quién es el malísimo? ¿Quién está haciendo las cosas de esta manera para que las cosas te resulten así de malas? ¿Sí? Otra de las cuestiones que también son súper importantes para que tú puedas formar un equipo, dentro de tu negocio, es cómo tratas a las personas. ¿Sí? Cómo esas personas son tratadas dentro del negocio. Son tratadas con dignidad en realidad. Los escuchas, compras sus ideas, no abusas de ellos en las jornadas. ¿Cómo es cómo tratas a esas personas? También otra cosa que hablas del sentido de justicia, es cómo se reparte la riqueza dentro de los negocios. Todos los negocios han sido creados para generar riqueza. Eso, pues, ni modo, no somos la madre Teresa, ni somos una institución de caridad. Todos nosotros trabajamos para generar riqueza. Pero el sentido de justicia viene en cómo se hace ese reparto. A mí me ha tocado trabajar con empresarios que le dan, tienen un sentido de riqueza muy grande, pero de ese dinero le dan migajas a sus colaboradores. Y esas migajas, de repente, hasta se vuelven condicionadas por ciertas circunstancias. Y hace muchos años yo trabajé en Grupo Cómex y tuve la gran fortuna de conocer a Alfredo Achar, que es el dueño de, bueno, era en ese entonces, ya ahorita ya no lo es, el dueño de Cómex. Y él me decía que cuando tú no tratas con justicia a un colaborador, él se termina liquidando todos los días, como, pues, mata horas, toma algunas plumitas o algunas cosas, hay hormiga que parece que no se ven, te sabotea, ¿no? Y entonces, pues, si tú le sumas esa cantidad de dinero que significa las horas perdidas, aquellas cosas pequeñas que se llevan y esos sabotajes que te hacen, pues, él termina compensándose todas esas cosas que para él le parecieron injustas. Y aquí la pregunta que me gustaría dejarte es, ¿cómo llegan esas personas a su casa? ¿Qué le dicen a sus familias acerca del lugar en donde trabajan? ¿Se sienten contentos? ¿La familia conoce la empresa y la vende y la promociona también? ¿O es lo último que quisieran saber? Porque tú estarás de acuerdo. Muchas veces, cuando tú trabajas en alguna organización, en tu propia organización, y tú llegas a tu casa y hablas mal, hablas del respeto que le tienes al lugar a donde tienes, o el valor que le tienes al lugar a donde tú trabajas. Entonces, por eso te pongo esta diagonal. Porque cuando nosotros trabajamos cercanos a este equipo, lo que estamos haciendo en realidad es como, no sé si alguna vez has ido a un lago o en un estanque donde tiras una piedrita y se hacen unas onditas radiales que van creciendo. Ese eres tú como líder. Cuando tú trabajas todos los días con una persona, haces ese efecto radial en donde tú tiras una piedrita en el corazón de esa persona, en las actitudes, en las emociones de esa persona, y esa persona va y las propaga para otros lugares. Entonces, si tú quieres empezar a construir un equipo dentro de la parte de tus empleados, ten mucho cuidado, por lo menos con estos puntos. que realmente el sentido de justicia que tú aplicas se vea dentro de estas situaciones. ¿Qué más? Evidentemente, otra parte de nuestro equipo, y que de repente no lo vemos así, es la parte de nuestros clientes. ¿Sí? Cuando yo, volvemos a la palabra de justicia, trato con dignidad a mis clientes, cuando yo soy honesto con ellos, en realidad los clientes generan esta misma lealtad conmigo. Es más, está súper comprobado que cuando tú tienes una relación transparente y honesta con tus clientes, ellos son mucho más flexibles contigo ante tus errores. Ellos te siguen, aunque haya cambios. Ellos toleran mucho más algunas cuestiones o fallas de tu negocio porque se sienten parte de, porque estás dentro de su sistema y entonces están con tu camiseta puesta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que ese equipo se vuelva más fuerte? Pues evidentemente que se han tomado en cuenta también. Hay muchos negocios que han fracasado por no tomar en cuenta a sus clientes. Entonces, hace unos años, y se los comparto porque me llamó muchísimo la atención, le estuve dando coaching a un pequeño negocio de comida, chiquitito de verdad, que pues era un negocio como, lo veía ser un negocio limpio, pero tenía un perfil muy sencillo, una imagen muy sencilla, este, este negocito. Y pues de repente al dueño le entró la idea de que quería mejorarlo, de que quería renovarlo, y entonces pues ya tenía clientela cautiva, que eran personas, colaboradores de empresas que estaban ahí cercanos, algunas amas de casa que pasaban ahí con sus hijos a comer para después seguir con sus actividades, ya tenían ahí como sus clientela cautiva. Y entonces, de repente empieza a hacer su cambio de imagen de su negocio, y bueno, pues cuál es la sorpresa, que después de que termina, la gente deja de ir. Y entonces decía, oye, pues qué pasó, ¿no? Si todo esto lo hice para ellos, ¿no? Lo hice para estas personas que yo quería halagar. Pues resulta que una de las cosas que las personas les gustaba o les atraía mucho de este lugar, era justo el sentirse en su casa, en sentirse en un lugar sencillo, en donde podían llegar a comer, y sentirse como si hubieran llegado a su casa. Y pues resulta que esta persona se los arregló de una forma en la que ellos no se sentían cómodos. Y entonces, pues ese proceso de adaptación que tuvieron sus clientes le costó, ¿no? Le costó dinero y le costó el poder recuperar y entender a sus clientes, porque de pronto les se daba la idea de, no, de seguro ya la comida ya no está rica, de seguro ya está más caro, de seguro, ¿no? Entonces muchas cosas que se quedan en la cabeza, todo por no hacerlos partícipes de esta idea que ellos tenían, ¿no? Y también otra cosa también importante, ¿qué tantas cosas haces tú por tu comunidad? Y te estoy hablando comunidad, es no que vayas a repartir cobijas en diciembre, digo, si lo haces porque está padrísimo, ¿no? Pero simplemente con las personas que están alrededor de ti, ¿sí? Alrededor de ti. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, conozco a empresarios que está su negocio y enfrente de ellos están unos arbolitos, ahí algunas cosas, y ellos deciden invertir para poder poner florecitas y plantitas y cosas así y que se vea muchísimo más bonita la calle. Por ejemplo, hubo un caso de una persona que conocí que decía que puso una lámpara de estas de ascensor, puso unas jardineras súper bonitas y todo, y lo que pasó con las personas que estaban, sus negocios que estaban al lado, es que les gustó la idea y entonces extendieron eso a toda la cuadra. Es un apoyo social que les estás dando. La gente que vivía ahí agradecía mucho porque había más luz y porque se veía mucho más bonito. Entonces, cuando tú realmente tomas en cuenta a los demás clientes y las personas que rodean a tu negocio, ellos, otra vez vuelvo a la palabra, se sienten identificados contigo, se sienten leales a ti, cuidan tu negocio. Y entonces, aunque a lo mejor no te compren, pero te recomiendan, pero saben que estás ahí y te cuidan. ¿Cuántas veces ha pasado que hay personas que están alrededor de un negocio que cuando la persona del negocio tiene un problema, todos salen a cuidarlo? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene este sentido de justicia social en donde sabe que si él da un granito de arena así tan pequeño como el ejemplo que te acabo de dar para su comunidad, esa comunidad lo va a acoger, lo va a arropar y lo va a cuidar como parte importante de su equipo. Entonces, aguas. De repente creemos que esta parte social únicamente se trata de estas acciones como las que te comento, que insisto, si las haces, si recaudas dinero, si das al teletón, si ayudas en un asilo, qué bueno, tenemos todos que empezar a dar mucho más de nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos esa bendición, esa fortuna de poder tener un empleo y vivir de una manera digna. Pero todas aquellas pequeñas cositas que tú hagas por tus clientes y por tu sociedad son pequeñas marquitas que estás dejando en ellos, positivos o negativos. También conozco negocios en los que se les hace muy fácil ir a agarrar y poner en la esquina su basura. Y toda la gente sabe que el negocio es el que hace que esa esquina se vea mal. Y entonces, por supuesto, que si ven que te está yendo mal, les va a dar mucho gusto. Y vamos a volver a lo mismo. Te boicotean y te roban. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo estamos formando este equipo con estos actores que son tan importantes para nuestro negocio. Acuérdate, si tienes dudas, si tienes algo que quieras comentar, escríbenos en el chat para que al final, por favor, nos vayas, nos vayas, vayamos pudiendo retroalimentar al final. ¿Qué más? La competencia. La competencia también hay que hacer equipo. Ya terminaron aquellas épocas en la que teníamos que aplastar a la competencia y teníamos que hacer tal cosa. Necesitamos, en realidad, empezar a hacer alianzas con la competencia. Yo te comparto, yo vivo en Querétaro y aquí yo pertenezco a un grupo que se llama Círculo de Genios que está formado de 35 coaches y capacitadores. ¿No? Yo soy coach, yo soy capacitadora y entonces me junto cada 15 días con mi competencia. ¿Para qué? Pues para poder tener charlas en la que cada uno de nosotros vamos compartiendo nuevas metodologías que conocemos, maneras de poder trabajar con la gente. ¿Para qué? Para enriquecernos. ¿No? Y si tú lo vieras de un punto de como se veían las cosas anteriores dirías, oye, les estás regalando tus secretos. Sí, para que ellos sean más fuertes pero también que yo me pueda volver más fuerte. ¿Qué hacemos? Yo tengo mucho trabajo de pronto y entonces a mis compañeros que son especialistas los llamo para que se pongan mi cachucha y vengan y trabajen conmigo ese proyecto. Ellos tienen mucho trabajo y entonces ahora me toca a mí ponerme la cachucha de ellos para ir y trabajar con ellos algunos proyectos y de esta manera estamos generando negocio para todos. Estamos especializándonos más. Estamos ayudándonos a cada uno de nosotros a trabajar. el hecho de trabajar con otras personas de la competencia o gente que hace lo mismo que yo me permite también ver cuáles son las mejores prácticas que tienen para traérmelas y adaptarlas. Entonces el poder empezar a formar alianzas que enriquezcan mi negocio y si de alguna manera por alguna circunstancia hay alguien que no se quiere sumar esta alianza algo que nosotros podemos hacer es respetarlo tratarlo con dignidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enganchamos nos lanzan ahí el anzuelo y entonces caemos y generamos ciertas cuestiones que hacen que nosotros nos volvamos otra persona que no queremos ser y entonces acuérdate que tú como líder estás modelando como yo trato a los demás las personas que me rodean es como se van a relacionar y entonces es mejor que les enseñe yo cómo quiero que ellos se relacionen o se comporten ante una persona que pudiera ser mi competencia pero que en realidad a partir ya de mucho tiempo se vuelve muchísimo más impactante cuando yo me relaciono con ellos. Ok. ¿Qué más? Los proveedores también. Ese es otro elemento súper importante que nosotros tenemos que considerar. ¿Sí? Dentro de la parte de los proveedores ellos también están dentro de nuestro equipo. ¿No? Y entonces ¿qué tengo que ver? ¿Cómo los trato? Y de trato es de verdad cómo respeto sus políticas cómo me relaciono con ellos qué tanto tiempo me tardo ¿no? Yo en pagarles ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo tiene que ver con el movimiento ¿no? Todos necesitamos generar una situación de ganar-ganar y muchas veces nosotros ahorcamos a esos proveedores ¿no? Dentro de ciertas circunstancias. Tengo conozco a varios y no nada más es uno a varios empresarios que hacen alianzas y estratégicas y estrategias perdón con sus proveedores para sacar campañas para hacer promociones para poder ver cuáles son las mejores épocas para que se puedan surtir y pueda ser mucho más benéfico para los dos ¿no? Que ya tienen dentro del equipo es más hay una de las personas de las que les menciono que cuando ellos tienen juntas de planeación invitan a su proveedor para que él sepa cuáles van a ser aquellos movimientos y él esté preparado para poder buscar las mejores maneras de que todo esto funcione para que ellos puedan tener un resultado mejor por ejemplo esta persona lo que se dedica bueno de cosas que se dedica es a ir a expos entonces cuando hacen sus reuniones para la planeación de las expos a una de las personas que invitan es a su proveedor entonces cuando tú haces equipo también con estos proveedores entonces ya tienes una persona más o unos ojos más o una visión diferente más que te puede llegar a enriquecer tus procesos que te puede ayudar a agilizar las cosas y también por supuesto ver cuáles son los mejores momentos para que esa persona gane pero tú también en este sentido de justicia que te menciono ¿sí? entonces vete dando cuenta como la piedrita ¿no? cómo vamos engarzándonos con cada uno de estos stakeholders para que esta formación del equipo cada vez se vaya volviendo mucho más fuerte te estoy platicando de cada uno de estos para que tú vayas analizando qué de estas cosas que te estoy mencionando tú haces en cuáles estás trabajando y cuáles te faltan por trabajar cuál es la visión que tú tienes porque muchas veces cuando de repente las cosas no van mal dentro de nuestro negocio lo que tendemos a hacer es o a culpar ¿no? o a justificar ciertas cuestiones entonces aquí es un poquito para que vayas haciendo tú un checklist o una introspección y decir a ver ¿qué es lo que estoy haciendo en estos terrenos? ¿cuáles son aquellas cuestiones que estoy manejando? y bueno otro de los de los de las partes que nosotros tenemos que que cuidar también muy bien dentro de este equipo y que de repente nos cae nos cae un poco un poco mal es la parte del gobierno ¿no? y pues entendemos que de repente se generan ciertas molestias por ejemplo a la hora de pagar impuestos ¿no? sobre todo a la hora de cubrir con nuestras obligaciones de permisos y demás pero pues en realidad ese dinero esos impuestos que nosotros estamos pagando es para que podamos tener un país en donde tengamos seguridad tengamos una buena infraestructura no tengamos ciertas cuestiones benéficas para nosotros mismos si nos cae muy mal pero es como una parte de nuestras obligaciones como líderes empresariales y cuando yo cumplo con esas obligaciones yo tengo también el derecho a exigir y tengo el derecho a ser equipo con estas personas para que me sea convocado para lluvias de ideas a mí me han invitado la secretaria de economía muchas veces a dar mi punto de vista de programas que ellos van a sacar pero también esa capacidad de exigir yo tengo en el twitter a mi alcalde del municipio donde yo vivo y yo para él a lo mejor debo ser una pequeña pesadilla pero hoy yo que veo se lo denuncio me lo encuentro y hablo con él acerca de seguridad me lo encuentro y hablo acerca de lo que está haciendo por los empresarios me lo encuentro y bueno no saben o le escribo y le escribo y le escribo ¿por qué? porque yo también tengo que exigir a quien elegí como mi representante para el beneficio no nada más mío de todas las personas que están están dentro de mi comunidad y de los empresarios y de los no empresarios porque esa es una parte también como de parte de mi liderazgo como una obligación que yo tengo ¿no? entonces también yo no yo no pertenezco al SAT ni a nada de estas cosas pero yo te invito también a ser responsable en esas partes ¿sí? porque de repente tendemos a quejarnos mucho pero cuando vemos la parte que estamos poniendo nosotros pues resulta que no existe ¿no? y entonces pues sí necesitamos perdón trabajar mucho para ello y bueno perdón por último este puse una una pestañita también para la parte de dueños de empresas no nada más tenemos que hacer alianzas con personas que son de nuestro mismo giro también podemos hacer alianzas con otras empresas que puedan ayudarte a poder acercarte ay perdón perdón mire ya me agarró al principio al final este que te puedan ayudar a tus objetivos por ejemplo yo tengo alianzas con abogados tengo alianzas con personas que venden seguros tengo alianzas perdón perdón con de una una alianza con una persona que se dedica al diseño institucional ellos como tal tienen el mismo cliente que son empresas pero ellos no venden mis servicios y entonces ¿qué es lo que hacemos? tú me promocionas y yo te promociono yo te abro la puerta y tú me abres la puerta quieres que me llame como tu empresa lo podemos hacer quieres abrirme la puerta y llegamos a un acuerdo de una una cuota económica que yo te dé por cada cliente que me recomiendes lo hacemos ¿sí? entonces podemos empezar a hacer alianzas también con otras con otras empresas que me ayuden también a lograr mi mismo fin formando un mismo equipo ¿no? entonces por ejemplo hay algunas de las personas con las que tengo alianza que te hablan por ejemplo llegan con sus clientes y les dicen oiga y me gustaría decirle que ya tenemos una nueva área dentro de nuestra empresa en donde tenemos capacitación ¿no? y entonces les ayudas a fortalecer su estructura y los ven un poco más firmes pero a ti también te están generando esta posibilidad de poder llegar a otras personas diferentes a los clientes que tú tenías ¿no? y entonces pues por supuesto que podemos empezar a hacer ese tipo de alianzas ¿qué otro tipo de alianza podemos hacer? el ver que te compro y que me compras ¿no? muchas veces tienes en la esquina tienes dentro de tus conocidos dentro de tu familia a personas que pudieran ser tus proveedores o que tú también pudieras ser su proveedor y lo dejamos por encima acuérdense que esto se trata de ser equipo entonces el poder empezar a hacer un barrido y decir a ver espérame ¿no? o sea ¿quiénes de las personas que están cercanas a mí pudiera yo beneficiarlos convirtiéndolos en mis proveedores y quién necesita de mí también ¿no? entonces creo que también se puede hacer una buena una buena alianza o un buen integrante dentro de tu equipo y estoy poniendo aquí también la parte de la familia les voy a platicar de unas dos empresas que conozco ellos ya van por su tercera generación y lo que hicieron ellos por eso les puso lo de las familias y me pareció muy muy interesante es que ya sus hijos están creciendo ya están en una edad 16 17 años por ahí y lo que hicieron ellos como alianza es en las vacaciones yo te mando a mis hijos a que trabajen contigo y tú me mandas a los tuyos para que trabajen conmigo con mis reglas son empleados yo los remunero yo los entreno yo les este yo los 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 este los evalúo pero les doy la posibilidad de trabajar en un contexto controlado pero que de alguna manera les permita ayudar a generar un desarrollo y entonces les está ayudando mucho a generar una escuela para su familia para que ellos puedan estar de alguna manera creciendo aprendiendo mejores prácticas aprendiendo cómo es colaborador porque aparte ni creen que entran de directores y eso entran de empleados de mostradores y de lo que les toca para que se vayan formando si luego de ahí ya para ellos es importante que estudien que se echen una maestría que sigan con ciertas circunstancias pero eso son las alianzas que se están haciendo entre empresas no el poder empezar a tener un intercambio de personas que fortalezcan en esa parte si todas estas cuestiones acuérdate que tienen un impacto entonces qué cuestiones pueden hacer por ejemplo me ha tocado también empresas que las familias se unen para poder hacer un evento de impacto social entre familias diferentes de dueños que saben que han sido privilegiados por ejemplo en el año pero que quieren que su familia también se meta dentro de estos procesos para poder generar este sentido también de justicia este sentido de agradecimiento a las personas que les han ayudado a generar esa riqueza y entonces bueno ya nada más como conclusión me gustaría recordarte que la parte del equipo por supuesto más importante es la que tú tienes es más si me voy más allá y todo el tiempo que estoy mencionando no importa que sea tu familia con las personas con las que trabajas directamente tú dentro de tu negocio son las personas que más debes cuidar pero yo te invito a que realmente empieces a ver cómo estás relacionarte relacionándote con estos stakeholders para ver cuáles son aquellas cosas que puedes apalancar y por ejemplo yo tengo mi negocio yo tengo mi negocio y dentro de mi negocio parte importante de mi equipo es mi familia y dentro de esa familia cada uno de nosotros tenemos roles cada uno de nosotros sabemos respetar o ellos saben respetar mi trabajo y yo respeto también sus tiempos y tenemos que formar un equipo que me permita a mí también desempeñarme de la mejor manera ¿sí? ¿a qué me refiero? tan fácil como oye voy a dar un taller por favor háganse ustedes de comer oigan voy a hacer tal cosa y entonces o voy a salir de viaje entonces van a organizarse de tal manera si yo no hago un equipo con mi familia es muy difícil que yo pueda desempeñarme ¿no? como profesionista como persona y como todo si no tengo este backup que me ayude a poder hacer que las cosas sucedan ¿no? y entonces si tú te das cuenta de donde parten todas las situaciones es de ti como líder de cómo te vas a relacionar de la manera en la que vas a impactar en cada uno de estos actores para que tú puedas tener el resultado que tú quieres muchísimas gracias espero que haya sido de utilidad lo que les acabo de compartir videos